Más amorra Más amorra Caballito blanco Llévame de aquí Llévame a mi pueblo Donde yo nací Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas En una cabaña La niña María Ha salido en el baile Baila que baila que baila Y si no lo baila Castigo le dará Por lo bien que lo baila Hermosa soledad Salga usted Yo la quiero ver bailar Un buen día su señoría Manda en dirulirula ¿Quién quería su señoría? Manda en dirulirula Yo quería una de sus hijas Manda en dirulirula ¿Cuál de ellas no se le agrada? Manda en dirulirula El gallo está cegando El gallo está cegando La gallina está tostando La gallina está tostando Y el tordo juntando espigas Y el tordo juntando espigas La gallina está tostando 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 El costillar es mío, me lo quieren quitar, el costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué culpa tiene el aire con mi costillar? El costillar es mío, me lo quieren quitar, el costillar es mío, me lo quieren quitar. ¿Qué culpa tiene el aire con mi costillar? Una fresca colorita, a un amigo en el panchón, y una rica, lo que espina a la suena del panchón. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres flores, señorita? ¿Quieres flores, señor? ¡Luchamos, nos llamó, señores, nos llamó! ¡Luchamos, nos llamó, señores, nos llamó! ¡Luchamos, nos llamó! Anoche me rodeó un toro, compré un sitio y lo maté, la carne me la comí y en el cuero me embarqué. Más amorrita, con tres patitas, le dita nunca le quedan dos, más amorrita sí, más amorrita no. Más amorrita, con tres patitas, le dita nunca le quedan dos, más amorrita sí, más amorrita sí, más amorrita sí, más amorrita sí, más amorrita sí. Más amorrita, con tres patitas, le dita nunca le quedan dos, más amorrita sí, 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 más amorr